¿Dónde? ¿Dónde estás? Llevo rato llamando, ¿dónde estás? No corre la amanecilla del reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo En verdad, mejor dime que no ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y ahora estoy llamando ¿Dónde estás? No corre la amanecilla del reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo En verdad, mejor dime que no Uno perdona, pero ¿quién borra las cicatrices? Sin avisar la vida te pones un par de quizzes Llevo más de diez borradores de las cartas que hice Y como quiera no sé si vas a entender lo que dices De que me vale tener una fortuna si por dentro me quiebro Este capítulo cierro Se descanso pa' mi cerebro Solo llorando pero en un ferro Mala, tú fuiste mala Tú fuiste mala No seas mala Deja que te lo haga Por última vez en mi cama ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y ahora estoy llamando ¿Dónde estás? No corre la amanecilla del reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo En verdad, mejor dime que no Como cuando no se riegan las flores Baby, estoy triste Estoy triste Si te ponía a gritarle en el cuarto ¿Por qué te fuiste? Si te viniste Yo dormía fácil, ahora no encuentro el sueño Me voy pa' la calle, enfriarle este infierno Parle, gata me piden que sea su dueño Tengo el corazón roto, pero no lo enseño Mami Linda, audio de pie a cabeza, Dios me cuida Espero que a ti también Me levanto más cabrón de toda mi caída Mírame en la disco bailando, espoteado en una esquina Yo pensaba que sí, pero la verdad no te conocía ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y ahora estoy llamando Contenta No corre la amanecilla del reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo En verdad, mejor dime que no P containers Yeah Ra-ra-rao Ra-rao aleando eloy Saturne Yo no mencioné Con mi focaccia Yeah